El deceso en la ciudad de La Habana El deceso en la ciudad de La Habana El deceso en la ciudad de La Habana Ata las manos de la ciencia En ese caso uno puede mantener a la persona más o menos bien nutrida aplicando las técnicas de nutrición artificial que puede ser por vía parenteral, pero esto no es suficiente, nunca va a ser suficiente para garantizar una supervivencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque al no utilizarse el tubo digestivo, el tubo digestivo o la vía digestiva, fundamentalmente lo que es el intestino delgado y grueso, tiene una serie de funciones que son vitales que la garantizan precisamente el contacto con los alimentos que uno ingiere. Al estar uno durante días o semanas sin recibir ese estímulo, pues el intestino empieza a perder funciones. Y una de las más importantes es la inmunológica. El intestino es el órgano inmunológico más importante que hay. Y lo que mantiene esa inmunocompetencia es precisamente el contacto con alimentos que uno va recibiendo. De ahí que se puede por eso entonces atrofia de la mucosa intestinal, el intestino se afina, incluso se describe que se pone como un papel de chino, un papel transparente casi, y ahí aparecen complicaciones como hemorragias digestivas, perforaciones intestinales. Y lo más peligroso y lo más grave, que es lo que acaba con la vida de muchos otros pacientes, es que empiezan a pasar las bacterias que normalmente cohabitan en el intestino delgado y sobre todo en el grueso, hacia la sangre. Y producen infecciones múltiples que son las que matan al paciente. Nosotros le explicamos en todo momento las consecuencias de su decisión y el peligro que estaba provocando esto para su vida. Y él se mantuvo en todo momento en su posición, él no adoptó, nosotros le explicamos otras formas que él podía buscar, otras formas de afrontamiento al problema, otras formas de afrontamiento a su situación para resolver, buscar otras vías de comunicación. Y él siempre mantuvo la misma conducta. En nuestro centro damos continuidad a la atención médica que se llevó en el hospital de Camagüey, Amalia Simóni. Este paciente tuvo una estancia en las salas abiertas y ulteriormente fue trasladado a la unidad de cuidados progresivos y terapia intensiva por el estado de operación del paciente, producto de la inanición que tuvo, resultante de su ayuno voluntario, y para una nutrición artificial. Nutrición artificial me refiero a la nutrición parenteral, es decir, una nutrición por la vena, por la negatividad del paciente de ingerir alimentos. Aquí se vio un seguimiento bien estrecho por parte de este hospital de Camagüey, incluso con apoyo desde el punto de vista psicológico para alertarlo sobre todas las consecuencias deleterias que podían traer este ayuno prolongado y sí pienso que sí fue bien seguido y tratado incluso con productos de última generación en relación con la alimentación y un seguimiento bien estrecho por las unidades de terapia de dicho centro. El paciente por su voluntad no quiso alimentarse. Al paciente, al uno determinar no alimentarse, el organismo comienza a autocanivaliarse. Este, es decir, es una persona que empieza a consumirse porque busca de su propio organismo cómo sustentarse a esa falta que tiene de alimentos por bioral. Eso fue lo que le pasó a Orlando. Él empieza a agotar sus proteínas, a agotar sus carbohidratos, a agotar sus grasas y esto ya es una persona que, aunque ya en este momento, después de pasados 47 o 48 días sin ingerir alimentos, ya es un paciente que es muy difícil volver a recuperar por bioral. En estas imágenes, Reina Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata, acompañada de oficiales durante las múltiples visitas que realizó a su hijo en el Hospital Nacional de Internos, donde fue atendido con todo el rigor médico. Según explican los especialistas, entre el equipo médico y la familia de Zapata Tamayo, se estableció un clima de cooperación. La relación con la familia desde los inicios fue la mejor. Una relación totalmente cordial, amable. La familia se mostró muy cooperativa con nosotros, con el personal médico, con el team médico no solo del hospital, sino los médicos que colaboraron en este duro caso. Bueno, muchas gracias. Esta es una conversación telefónica entre Yaniseth Rivero, miembro de la Organización Contrarrevolucionaria, directorio democrático cubano, con sede en Miami, y el contrarrevolucionario Juan Carlos González Leiva, miembro de un crepúsculo en Cuba. En la grabación resulta evidente que la vida de Orlando Zapata no les preocupa. Su verdadero interés no es que la madre acompañe a su hijo, sino que ella priorice la campaña para desacreditar al gobierno cubano. Mi mamá me enseñó que un perro tiene cuatro patas y con un solo camino. Sí, sí, pero ella ya lo vio ayer, lo vio y ella no lo va a curar. Ella o se decide por la conferencia de prensa o se decide por ir a verlo. ¿Me entiendes? Una de dos. Bueno, por eso hubiera hecho falta que tú le hablara. Yo esta tarde voy a verla y le voy a hablar así mi metido porque soy un guajiro bruto. Oye, o hace la conferencia o vas a verlo a él. Oye, o hace la conferencia o vas a verlo a él. La campaña organizada contra el gobierno cubano estaba dirigida a acusar a las autoridades de la isla de no prestar atención médica a Orlando Zapata. Por lo tanto, toda prueba de lo contrario. La contrarrevolución estaba decidida a manipularla y ocultarla. Así, las palabras de la madre de Orlando Zapata acerca de la esmerada atención que estaba recibiendo su hijo nunca fueron divulgadas. Esa verdad no convenía a la campaña de difamación contra Cuba. No, vinieron a buscar tarde para dirigirnos a la reunión con los másteres que vinieron a analizar la salud de Zapata. Y nos explicaron que eran muy críticas, críticas. Que están haciendo todo lo posible por salvar a Zapata. Pero lo que le está, cada día se le agudiza algo más en su cuerpo. Que ya tenían preparado hasta un riñón por si acaso les fallaba. Que ellos van a luchar hasta lo último, pero la situación es crítica, crítica. A continuación, otra prueba de que Orlando Zapata recibió atención médica. Pude apreciar los médicos allí que estaban antes de yo entrar. Y están los médicos del CIME, lo mejor en ir tratando de darle la vida a Orlando Zapata Tamayo. Exceptuando a sus familiares y a los médicos, ninguno de sus afines en las actividades políticas contra el gobierno de Cuba fue a los hospitales a pedirle a Zapata Tamayo que abandonara la huelga. Nadie le dijo que desistiera porque peligraba su vida. Esas imágenes no existen. En el mar de las Antillas, una isla aparece fuerte y hermosa. Con una historia de respeto por los seres humanos, los de su país y los del mundo. No acepta chantajes ni mentiras. Siempre amando, pero con el puño listo para defender la verdad y la vida. Gracias. uerr